Esto es Freaky Pláticas con Falcani A través de toda la información que he tratado de recopilar Te traigo este tema El Pixel Muerto El peor enemigo de cualquier freaky tecnológico Esto que se ha propagado como plaga en todos los objetos que mantienen Pantallas LCD, Plasma, LED En todas las pantallas Desde el teléfono más chafa y jodido que puedas tener Hasta la computadora más chingona de este mundo El Pixel Muerto No sabes cuál es el Pixel Muerto Bueno hace mucho tiempo esto causó mucho revuelo cuando se compraban los PSP Si, esos jueguitos de Playstation Cuando todos se iban a las tiendas más caras y compraban el PSP de lo más genial Al abrir el aparatito encontraban que la pantalla se encontraba repleta de pixeles blancos De colores rojos, verdes, amarillos, de todo Estos son los famosos Pixeles Muertos Youtube está plagado de videos de gente freaky que destruye sus iPods, sus celulares También sus computadoras al encontrar estos Pixeles Muertos Pinches frikis ¿Por qué lo destruyen? Porque la verdad les enoja mucho tener este tipo de problema Y aquí te van los consejos para deshacerte de los Pixeles Muertos de cualquier aparato que tú tengas Prueba golpear tu cámara, tu celular, tu PSP, tu computadora Con una barra de acero a ver si así se compone el Pixel Muerto Destapa tu cámara Reflex, tu cámara Sony, tus cámaras para tomar fotografía La destapas así, ya sabes ¿no? Y le soplas así Así desaparecerá el Pixel Muerto Otra forma de deshacerte del Pixel Muerto es que le tomes una foto directamente al sol Al centro del calorífico sol Tira tu cámara, tu computadora, tu pantalla LCD LED, lo que sea desde 50 metros Y así se compondrá No seas pendejo Si encuentras un Pixel Muerto en tu aparato nuevo Llévalo a la tienda donde lo compraste para que te den otro nuevo No seas freaky Así podrán devolvértelo No que te quedas con el aparato descompuesto y empiezas a hacer freaky freaky cosas Así que comenta acá abajo y mis pelotas en mis bolas Si has encontrado algún Pixel Muerto en algún aparato de tu casa Tu celular, lo que sea Esto fue la Freaky Plática con Falcán La efeméride del día Un día como hoy falleció Lady B Aunque tú lo creas, investigalo Lady B, adiós, bye ¡Suscríbete al canal!